¡Hola querubines! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Diario de un Acuario. Antes de empezar vamos a hacer un cambio de agua mientras hablamos del tema de hoy. Hoy tenemos el top 10 de peces para niños. En el anterior vídeo hablábamos del mejor acuario para un niño, de unos 60 litros ya que es el tamaño mínimo para que podamos meter peces sencillos de cuidar y que van a vivir bastante tiempo. La siguiente lista de 10 peces está organizada de fácil a más difícil de cuidar, teniendo en cuenta como siempre que hay muchos más peces que sólo estos, los 5 primeros para los más peques y los 5 últimos para niños más mayores. El primero, el sifo, es a largo plazo quizás el pez más duro y resistente de acuarios. Es un pez para aguas duras pero se adapta muy bien a otras no tan duras. Responde muy bien a la alimentación variada y al tratamiento de enfermedades. También es compatible con muchísimos peces. El único pero que podemos ponerle es que puede contraer el punto blanco con facilidad pero se puede evitar y o tratar sin problema. Bien cuidado puede vivir más de 3 años. En segundo lugar tenemos al guppy. Es seguramente el pez más famoso de todo el mundo. Su variedad de colores y aletas llamativas junto con el movimiento de estas hacen de él un ejemplar que todo niño querría. Necesita aguas duras pero también es muy resistente y adaptable. El gran pero de este pez es que no es compatible con otros peces típicos de acuarios como por ejemplo las cebritas, los barbos o los beta ya que mordisquean sus aletas. Un macho bien cuidado puede llegar a dos años. En tercer lugar tenemos al platy. Este es un poco más delicado en cuanto a contraer enfermedades y problemas aunque sigue siendo muy sencillo de cuidar con respecto a otros peces de acuarios. Tal y como el sifo si se cuida muy bien puede sobrepasar los 3 años de vida. En cuarto lugar tenemos al molly. Como los 3 anteriores son todos obovivíparos y compatibles entre sí. Lo bueno de este pez es que también es adaptable y resistente aunque tiene varios peros. Por naturaleza necesita agua salobre pero actualmente ya hay criaderos que los adaptaron al agua dulce. Y este último es el pez que nos interesa. A pesar de ser muy fácil de cuidar y que vive tanto como los anteriores está un peldaño por debajo en delicadeza ya que se enferman con más facilidad. A pesar de esto sigue siendo con respecto a otros peces de acuarios bastante sencillo. En el quinto lugar tenemos a la corredora. Este es uno de los peces más compatibles de acuarios y además muy poco problemático en cuanto a convivencia y resistencia a enfermedades pero no es indestructible. Su punto débil es la grabadura y con bordes porque pierden sus bigotillos para buscar comida. No es un pez para estar solo sino en grupos de más de 3 y es muy buena compañía para los peces mencionados anteriormente. Eso sí aparte de alimentación variada como los demás necesita sus pastillas de fondo. En sexto lugar tenemos a la monjita. Está entre los tetra más duros y fáciles de cuidar. Por parámetros de agua puede ser compatible con todos los peces anteriores siempre que no sea demasiado dura. Donde debemos tener más cuidado con este pez es con la calidad del agua siguiendo a rajatabla abundantes cambios de agua semanales. En séptimo lugar está la cebrita. Muy resistente, fácil de cuidar y da vida al acuario pero también puede estresar a los compañeros si son tranquilos. Además es incompatible con peces de largas aletas como los guppy a los que matarán sin darnos cuenta. También necesita estar en grupo y necesita mucho espacio libre por eso está en el puesto 7 ya que no es tan sencillo. En octavo lugar está el pez paraíso. En este puesto podríamos poner a otros tetras como el neón pero vamos a poner algo diferente. El pez paraíso es un laberíntido que respira en la superficie y a veces adquiere una coloración espectacular. Otras se queda pálido. Nunca se pueden poner dos machos juntos ya que son parecidos a los beta. Tiene bastante carácter y no debería compartir acuario con peces llamativos como los guppy. En noveno lugar tenemos al gurami enano o colisalalia. Es un poco más grande que los anteriores excepto al paraíso y con una bonita coloración. Esto hace que sea bastante espectacular para un acuario de pequeñas dimensiones. Se debe tener un solo macho y se puede acompañar con varias hembras. No es aconsejable ponerlo con el pez paraíso. Y ya en décimo lugar y último el pez escalar. Este pez no es para cualquier niño ya que requieren más atenciones y no sólo de alimento o calidad del agua. Y es que estos peces pueden dar problemas de peleas entre sí incluidas las parejas y se pueden rechazar. Para mí es el pez más espectacular que se puede poner en un acuario de 60 litros siempre y cuando sea para una pareja de cría exclusivamente. Lo ideal con estos peces es un grupo en acuarios más grandes y repito no es un pez para cualquier niño ya que requiere de mucha responsabilidad. Esta lista puede variar y yo personalmente me quedaría con los cinco primeros para los niños más peques que bien alimentados sin olvidarnos del vegetal muy importante para los peces y con buenos cambios de agua en un acuario plantado darán muchas alegrías a un niño. ¡Yep! 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 Gracias.